Tulula y Kate son las protagonistas y BFFs en El Baile de las Luciérnagas, la historia que le hace un homenaje épico a todas las mejores amigas del mundo. En la serie vemos cómo estas dos chicas forman un dúo singular y crecen juntas durante décadas, pasando por lo mejor y peor de la adolescencia hasta transformarse en verdaderas señoras tratando de sobrevivir juntas a la crisis de los 40 más intensa que puedes ver en Netflix. Aquí te van cinco sencillas razones por las cuales terminarás amando cada capítulo de la primera temporada de El Baile de las Luciérnagas. Si Tulula y Kate no te cautivan con su divertido espíritu, tal vez las entiendas mejor a través de sus escapes de locura e irreverencia. Sea como sea, si se trata de divertirse, estas chicas siempre la rompen. Si algo no les falta a estas BFFs, son chismes candentes. Tal vez sea tu pasión también, y créeme que las vidas y líos de estas chicas te dejarán... Otra cosa que no decepciona sin importar la edad y la época son los looks. Cada una a su manera. Kate y Tully siempre tienen un modo de lucir icónicas. Y si se trata de repasar épocas y estilos, la banda sonora saca todos los hits que necesitarás para entender a estas chicas en sus mejores... ...y no tan mejores momentos. Si usas Spotify, puedes buscar nuestra lista de reproducción de Firefly Lane con toda la música que hace grande a esta serie. Encontrarás lo más conmovedor de esta historia en todas las revelaciones... ...traiciones... ...tragedias... ...y dramas... ...que construyen las vidas de estos personajes a lo largo de 30 años de amistad. Porque estamos en esto juntos. Como todo lo demás. Las chicas de Firefly Lane forever. Forever and ever and ever and ever. Nunca estarás alone. Estás estupadas conmigo forever. ¡Ahora sí! ¡No, no, no! Ve por una buena bebida y deja que las historias de Kate y Tully te dejen con cara de... ...en la primera temporada de El Baile de las Luciérnagas. ¡Gracias!